Si no le contesto se desespera Dice que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Era, era, era como tu mente maquinera Cuando es la mía yo estoy mujer no quiero más pelea No, no más pelea Si no le contesto se desespera Dice que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Era, era, era como tu mente maquinera Cuando es la mía yo estoy mujer no quiero más pelea No, no más pelea Ella me dijo ayer, que de amor nadie se muere Y yo le dije también, sigue tu camino si quieres Mírala hoy te amando, jugándote la caliente Mírala en tanto hacer lo que le hacía a ella Si le piseo tengo un lío feo No me hago el loco y la llamo luego Piensa que estoy en el perreo En un sobrefeo que con otra me veo Eo, eo Como se siente maquinera Si no le contesto se desespera Pienso que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Era, 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 era como tu mente maquinera Cuando es la mía yo estoy mujer no quiero más pelea No, no más pelea Si no le contesto se desespera Pienso que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Era, 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 era como tu mente maquinera Cuando es la mía yo estoy mujer no quiero más pelea Yo me voy más pelea, yo me voy más pelea En una punzera mami sin censura Otra la cura para mi infección Ami tú estás dura Tú me las apuras Tú me las apuras Yo quiero darte tortura Pero tranquila si lo quieres pasivo Si me activas y yo me activo Tú agresiva y yo agresivo ¿Dobla el castigo? Ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva y tu me pones crítico como una explosión. Ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva y tu me pones crítico como una explosión. Enseñale como es que pegue el, enséñale como es que pegue el, enséñale como es que pegue el, enséñale como es que pegue el, enséñale. Métale más a sonso, sigue matando el sonso, esta es para todas las gatas que tiene corazonso. Para bebés que brille en su banda no hay yo sonar yonso, yo vi debí zumbando como una foto y tronzo. Empezamos el juego físico, vamos a ver que terminen, inventamos tu piqueo. Tu castigo será magnífico, será todo un hecho verídico, pienso que no estoy psíquico. Que bajo, estamos pata boom, pata abajo, masacrándonos con el boom boom de bajo. Corre mi, síguelo, la nota hasta que salga el sol, drop that door, suénalo. Pata boom, ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva y tu me pones crítico como una explosión. Pata boom, ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva y tu me pones crítico como una explosión. Pata boom, ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva y tu me pones crítico como una explosión. Pata boom, si lo pillo por la calle dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área dice El jefe de la tribu Desde que nos subieron el IBO El novio tuyo está comprando Reebok No se pique, pique Es Drácula, guay, el de los tiques Tú eres mi girly girl, baby, así que Te quiero en un flasco, pítenme que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco Lo, lo, loco crazy Exploto las tarjetas en Macy Tengo la Thompson como Dick Tracy Pa'l gato tuyo Sales conmigo, pero nunca consigo Que te sueltes como quiero Porque ya tienes amigos Ese rimito le huyan bien Guay, lion, come and follow me Sales conmigo, pero nunca consigo Que te sueltes como quiero Porque ya tienes amigos Ese rimito le huyan bien Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por el área dice El peje corto No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates, solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, que duerme calentita No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates, solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, que duerme calentita Ella me pide que rescala, me le pego y yo la mato del sac Ella me pide que rescale, esto está con agua pa' chocolate Ella me pide que rescale, me le pego y yo la mato del sac Ella me pide que rescale, esto está con agua pa' chocolate Recuérate a domicilio, escuche los gritos de auxilio Ando con un palo de utensilio, pa' brindar talibio Se apetece el marigilio, sin grabar con lo que pasa en un video Yo soy el único que esa bomba detona, yo soy el único que conoce bien si suena Como dice el de Francia y ma' coma, yo pa' la montaña, la montaña va ma' coma Solo me llamas, cuando quieras algo más que pase Yo me pongo en la máscara, la capa y las botas de superhéroes Lo podemos hacer No es lo mismo llamar al tiempo que verlo Mejor que los juguetes somos los de carne y hueso Caliente, queso, hace milla por tu expreso Como dicen mis sociobres Solo me llamas, tener un hombre en tu cama que tú te mates Solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño Quiero dormir calentita No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates Solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño Quiero dormir calentita Quiero dormir calentita Remember Flow Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que te conocí Cuéntale, cuéntale Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que te conocí Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene duda pa' tu traición Que subiste mi motivo, que entre razón Que quizás te habrá en unido como ella es no O que mi hija es del fuego de la pasión Ya no le me aclama, ya pide tu error Y si es por mí no pide perdón, sigo Que no le diga el que le pide, nene El que lo olvide o lo abandone Porque tú llores no se compone Entonces a mí dale otra noche Otra, otra noche Que lo que es, que lo que es 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 Te veo mamita con la carita media rara Como si tienes gana de actuar mala Jala, jala Una noche contigo No me lloro con tu cuerpo Ma' y me levanta Tu cuerpo Me vuelve loco Tu cuerpo Ma' y me levanta Tu cuerpo Me vuelve loco Activos noticias La sacaron del parque Tu pa' y tu ma' Y se guiñaron Y ser más perfecta Que una guitarra Más curva Y tengo que ser mi freno Esta noche te invita a salir Para poder robar tu cuerpo Si tú te samba y yo me levanta Pues si te luces Yo me levanto Si tú me besas yo te beso Si tú te pegas yo te bailo Así empezamos en la otra y la cual Así empezamos Escucha esto La llevo a la disco y le vuelve La llevo en mi carro y le vuelve La llevo en mi carro y le vuelve La copo en el dos y le vuelve Donde quiera que la coja le vuelve Tu cuerpo a mi me mata nena Tu cuerpo a mi me mata nena Tu cuerpo a mi me vuelve loco Tu cuerpo a mi me mata nena Tu cuerpo a mi me vuelve loco Tu cuerpo a mi me mata nena Tu cuerpo a mi me vuelve loco Mírala como va Bailando flores Suelo, su cadera Sompea y al cielo Y me encanta Cuando te vuelvo Mírala Como va Bailando Suelo, su cadera Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diabra Llora por un pobre diablo Eliel Es que pa' lo achate Pobre diablo Se dice que este diabito Por la calle pagando Llorando por un pobre diablo Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Se dice que este diabito Por la calle pagando Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo Un hombre Dora por un hombre Si rari ya guiado Oh Oh Si rari ya guiado Oh Si rari ya guiado Si rari ya guiado Talento de barrio Oh, oh, oh Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas